ah mira, aquí delante uno, si abatido uno, atropellado, aquí, aquí detrás de esta roca, ahí en verde ahora usted va, lleva mochila, arrota el pavo derecha, arrota el pavo derecha, arrota el pavo derecha ay cabrón, la 7G esa entrega de armamento en camino Yo no me la lleve, ¿eh? No, no, la voy a jugar matando. Abatillo uno, abatillo uno. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí abatido en amarillo. Vale, vale, vete si quieres. Tiene tropia esto, ¿no? Le he hecho otro. Tema tropia activado. Aquí somos todos amigos. Estar de vuelta, yo concluido. Sí, estoy cubierto. Una aturdidora. No aturdido. Uno abatido. Equipo, equipo, equipo. Eh, ahí Juanma, avanza, avanza, avanza. Eh, allí, 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 allí. Dos mínimos, abatido uno. Vale. Bueno, hay otro mínimo, ¿eh? Cracket, cracket. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Han craqueado otra vez. Abatido, bueno, bueno. Pero se están mirando más gente, ¿eh? Se han rematado. Sí, se están pegando ellas ahí. Aturdido, aturdido, aturdido. Uno muerto aquí, aquí en la tienda. Hay un montón aquí, en esta tienda, ¿eh? Hay dinero, eh, para revivirlo. Va, va. Juanma, no. Ya, pero es que vi nuestro al lado. No aturdido. Abatido. Dame el dinero, dame el dinero, Juanma. Uy, cuidado. Tírame, tira justo. Toma, 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 toma. Dame, dame. Venga, arriba, arriba, arriba. Venga, arriba tú. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Hay gente que tener que tener cuidado. Una entrega de armamento bien. Voy a entrar a comprar un ataque, tío. Aunque sea. Joder, y cae aquí la caja, tío. Un tío franco de arriba. No, tío. ¿De dónde, tío? Acostado en un puto seto, loco. De derecha, eh, por aquí. Por aquí, por un seto, por aquí. Pegadito, por aquí. Azul. ¿Sale? No sale. Juanma, a mi izquierda hay gente, tío, aquí. Tome, te fauna, toma, te fauna. Estoy visto para la acción. Tengo un objetivo para ataque a mi. Se me acaban de batir ahora mismo, tío. Se me acaban de batir ahora mismo, tío. Que bien, me va bien. Acá se va a meter un trozo dentro. El enemigo todavía sigue con vida. El enemigo todavía sigue con vida. El enemigo con vida. No lo vente. Quedaís diez. A seguir luchando. Vamos a punta a izquierda. A ver si está el tío en el seto todavía costado. A ver déjame entrar tío, déjame entrar, déjame entrar, que se ha bugeado esto loco, y no me dejaba entrar El que me mató a mi estaba en un seto, ¿ves el seto ese? estaba ahí acostado, un poco más izquierdo, ahí derecha, en uno de esos era Míralo, míralo, ahí arriba, está ahí, 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 lo viste, lo viste Me sale súper bugeado Juanma y no le puedo, no puedo pasarme por la puerta, loco También se me está bugeando, se me está bugeando también, espérate que te care Está ahí en el seto, ¿ves el seto? Ahí, 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 ahí estaba No, se habrá movido ya, se habrá movido, pero estaba ahí, ¿ves? Tienes que cogerse, mira que poco me voy a ver Me tienen enfilado No, 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 no Te van a disparar de frente del río Coge la mochila, coge la mochila de izquierdo, tienes mochila de izquierdo ahí Otro muerto De loco, de loco se aplaca En aquella, allí, allí, allí hay gente Abatido En verde Estoy aquí, estoy Muerto Es que no puedo con el carece, tío Coge el cofre de atrás Muerto Apunta, 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 apunta desde lejos Dios de Dios mío, loco Es que no puedo con el carece, tío Ah, no, no, si vienes, tío Se te da bien, lo de Frank Deja, deja, que se la juegue mal Queda la poca, eh, queda uno y uno, eh Queda uno y uno, eh Estoy muy malerido Voy, 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 voy Aguanta Sube la escalera esa Que se peguen entre ellos, eh, que se peguen entre ellos Voy a dejar como si nada El de Juan Manolo está muerto, no El de verde por ahí No, no, no No, yo sé que tú no, pero a lo mejor Dale placas a Manolo, Juan Dale placas a Manolo No, que se eche él también y... Toma, 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 toma Echétela, echétela ¿Y tú? Juan Manolo es un hombre de estado Juan Manolo es un hombre de estado ¿Dónde está, tío? Vale, abajo, abajo, abajo en el río Dale, dale, dale Silencio, silencio Están en el río, en el río, lo he visto Por aquí Que pesao ¿Estás arriba? Abajo en río Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Corre, corre, corre Túmbate, túmbate, túmbate Debajo en el río hay gente No lo veo, no veo nada Vete dentro ya, vete dentro ya Este tiene que estar adentro, ábrete izquierda mano, ábrete más izquierda, izquierda y te queda adentro El izquierdo te queda adentro, eh Espera, espera, me quedo aquí Están, tío Míralo, míralo, lo viste, lo viste, parándolo, lo viste el alto Estaba apuntando Buena Impresionante No veo Está afuera, está afuera Arriba hay gente, ¿no? Sí, sí, hay gente, gente Contacto con el enemigo Me están disparando Uf, vaya viaje te ha llevado Me pongo la perdidora, al molero derecha Vale, es que ya uno Me va a una Una Otro más abajo La piedra, ¿no? Por ahí Abatido Otro muerto Abatido Muerto Abatido Allí En verde Muerto Me pegan de aquí al lado Pero tío Tío Dos balas Venga ya, loco Buena, buena Aquí lo tengo delante Aquí, aquí, aquí Vale, muerto el Donnie Darko En verde, en verde, en verde uno En verde uno por abajo Muero detrás Está abatido Muerto Queda uno Buena, buena, buena 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 Corre Kevin, corre Estás de suerte Están cuatro, tío Están al fondo, creo Buena Están al fondo Son del mismo equipo No, son dos y dos Vale, pues había gente por abajo Por aquí, más o menos Por aquí antes había No te preocupes Mira, mira bien Por detrás Por los lados Estamos dentro Trasladando zona segura Estamos dentro Cuidado los setos, eh Yo creo que tienen que estar Vamos, vamos, cállate Pues es que no se va a oír Entre que estamos en tierra Vale, veo uno aquí en derecha Va una aturdidora Vale, aquí Aturdido ese Un equipo aquí, aquí Un equipo, eh Está abatido uno Muerto Tengo unos lá, yo Ese, ese, ese Molero, ese Ese te va a matar Me quedo sin balas Me quedo sin balas Queda uno Os queda uno Os queda uno Está detrás, está detrás Abajo, abajo, ahí abajo En las cajas de madera de abajo En la trinchera de abajo Ahí uno, creo En la trincherilla esa Izquierda, izquierda ¿Quién es Kevin? Izquierda Ahí, ahí, ahí va Ahí va Kevin ¿Dónde va Molero? ¿Dónde va Molero? Ahí, ahí Ese ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va?